Las tradiciones alegran el alma de nuestra gente. Hoy y siempre seguiremos con este fervor vigente. Sistema Fede Crédito presenta la fiesta de mi pueblo. Es, es, es la fiesta de mi pueblo. Toda mi gente está lleno de felicidad. San Rafael Cedros es un municipio del departamento de Cuscatlán y se encuentra a 45 kilómetros de San Salvador. El 27 de julio de 1961 obtuvo el título de ciudad. La mayoría de los habitantes son católicos. Algunas tradiciones son la salida del Señor Jesús de la Gruta de las Mercedes en Semana Santa. El 7 de diciembre, la familia Granados realiza la fiesta en honor a la Inmaculada Concepción, con el reparto de marquesote, espumilla y horchata de morro. San Rafael Cedros celebra sus fiestas patronales del 13 al 23 de octubre, en honor a San Rafael Arcángel. Sistema Fede Crédito presentó la fiesta de mi pueblo.